De vuelta, por un par de minutos, no sé, a ver, si estamos en el perfil correcto, bienvenidos nuevamente a Kiars of War, today I want to be a Kiars of War, quiero masacrar, masacrar, mi locust. Veamos, veamos, amigos. ¡Venadero! ¡Cuidado con nuestro flanco! ¡Venadero! ¡Que alguien me ayude! ¡Adición! ¡Tengo uno! ¡Muere de patiazuanos! ¡Adiós! ¡A alguien! ¡Ayudeme! ¡No! ¡Morilme! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos un agujero de flamenco! ¡Aplausos! ¿Antonisione? ¡Hmph! ¡Hmph! Ok ¡Hmph! 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 ¡Suscríbete! ¡En vivo! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Sí pero tengo un problema A esta cosa le pasa algo Se está trabando ¿Lo ves? ¡Traco tirador! ¡Tomen posiciones! ¡Refuerzos Locust! ¡Cúbreanse! Bueno pues amigos, sé que fueron un par de minutos, pero ya volvemos, time out, por lo menos avancé en esta parte.